El fondo del mar es tan grande que para no perderte nada vas a necesitar un guía muy experimentado. Oye tú, barracuda, ¿no te da vergüenza atacarme en mi peso, ves? Tienes mucha razón. Sammy y compañía. ¿Era esto parte del plan? No. Sammy y compañía. Mañana, aquí en Recovery Kids.